Inder Barrios es Inter Barrios, la fiesta del softball corozalero que se inicia el sábado 17 de julio desde las 4 de la tarde en el Estadio Maestro Chapo Turizo. Es una batalla sin cuartel de todos contra todos. Este torneo tiene el apoyo del Indercor y de la Alcaldía de Corozal. Todos hacemos el cambio. Transmisión Telecoroso por Facebook. Inder Barrios es Inter Barrios, la fiesta del softball de Corozal.